bienvenidos un día más soy santi de todo el fuego loco hoy otra receta de tarta de queso en este caso la más cremosa del universo de verdad lo digo una receta riquísima muy fácil de hacer y que estoy seguro que te va a encantar quiero ver con algo vamos allá arranquemos con los ingredientes para hacer esta tarta de queso riquísimas galletas tipo maría o las que más te gusten 180 gramos también mantequilla 110 gramos y con estos dos ingredientes más dos cucharaditas de azúcar integral vamos a hacer la base ahora vamos con el relleno 540 gramos de queso tipo philadelphia 360 mililitros de nata 4 huevos tamaño l queso 35 gramos sólo de queso curado y ahora vamos con 3 gramos de sal fina ya tenemos todos los ingredientes no te preocupes que te lo he dado muy rápido que al final del vídeo te voy a dejar toda la lista detallada para que pause copie como siempre en la descripción de todos los vídeos aquí tengo los 35 gramos de queso queso curado mezcla estoy usando yo vaca oveja y cabra puede usar el queso que a ti te guste cuanto más saborcito tenga el queso más intensa va a quedar luego tu tarta así va a poder hacerla a tu gusto le vamos a dar una buena rallada bien finito para que luego quede genial bien integrado en toda nuestra mezcla ya tengo aquí el queso 35 gramos nada más muy poquito esta receta la vamos a hacer toda en el vaso de la batidora más fácil imposible primera fase hacer la base porque tenemos que dejar en el frigorífico que enfríe mientras que preparaban lo el relleno aquí vamos con la galleta y con las dos cucharaditas de azúcar integral de verdad digo pónsela porque le da un toque increíble mientras que yo me quedo aquí batiendo esto para que me quede un arenado bien fino acuérdate aquí abajo botón para suscribirte y campana para que youtube te avise cada vez que subo vídeo que estoy subiendo martes jueves sábado setas de todo tipo dulces saladas pizzas panes y de todo el mundo tengo desde la empanada argentina muchas recetas tradicionales de mi tierra bueno que espero que te encanten que las disfrutes que las compartas y te agradezco de corazón mira aquí sigo yo dándole a la batidora de vaso hasta tener esto bien bien triturado necesito que esté bien arenado si tiene una procesadora algo como la procesadora que te va a costar menos trabajo no va a tener que batallar tanto como yo ahí dándole para que la galleta me baje pero igualmente yo no quería ensuciar dos cosas así que mira tengo una arena que parece arena de playa una arena de galletas perfecta ahora me voy con la mantequilla como te dije antes ciento 10 gramos de mantequilla que he derretido en el microondas para derretir la mantequilla en el microondas simplemente ponla en descongelar poner un minutito mira a ver cómo va otros 30 segundos y en el mezclamos con nuestra arena de galletas mirar la pinta que tiene esto que no es solamente galleta acuérdate que le hemos puesto también azúcar moreno que le va a dar luego un toque acaramelado que todo el mundo te va a preguntar qué es lo que tiene porque queda muy muy bien fíjate estas cantidades son perfectas para un molde de 24 centímetros si a ti te gusta la base un poquito más gruesa puedes ponerle un poquito más de galletas y un poco más de mantequilla pero yo te digo que con esta proporción quedan genial aquí tengo el molde no le pongo papel de horno ni nada en esta ocasión va así simplemente luego se va a despegar perfectamente no te preocupes por nada fíjate que al principio parece que tiene poca cantidad de galletas para toda la base pero hazme caso que no es más que suficiente ahora sí con paciencia vamos a ir repartiendo la muy bien por toda la base hasta que consigamos una capa pareja bien uniforme que nos cubra todo el fondo hoy en el momento que la tiene así no la llevamos al frigorífico 15 minutos quien dice 15 minutos dice que hasta la puede hacer de un día para otro simplemente quiero que se enfríe mientras que preparó el relleno de nuestra tarta lo primero cuatro huevos tamaño l que voy a cascar en un bowl aparte por si acaso alguno viniera malo o me cayera un pedacito de cáscara para no hacerlo directamente sobre el vaso de la batidora y tener ahora que estropear todos los otros huevos vaso de la batidora que previamente enjuague no dejé con los restos de galletas lo enjuague bien lo sé que y ahora huevos para dentro sal para dentro de esos tres gramos que aproximadamente una media cucharadita y ahora una mezclada rápida simplemente quiero que se mezclen bien los huevos ya los tengo ahora me voy con el queso acuérdate que eso curado un queso con mucho sabor te va a quedar genial y azúcar integral de caña puedes poner la azúcar integral de caña puedes poner azúcar común también si no tienes pero el azúcar integral está le va a dar un toque de verdad te digo increíble ahora nos vamos con la nata que también la llaman crema de leche en muchas partes del mundo mínimo de materia grasa 35 por ciento está la que se usa para montar la crema chantilly y como no queso filadelfia queso tipo filadelfia que si no consigue o si no es fácil conseguir en tu país aquí arriba te voy a dejar la receta para que lo hagas que estoy seguro que te va a encantar y ya sólo nos queda darle otra batidita lo voy a dejar a tiempo real para que vea lo rápido que se hace esta receta no tenemos más que darle y ahora sí ve fíjate que ya se mezcla muy bien todo unos segunditos más y tenemos nuestra receta hecha tengo muchísimas tartas de queso ya la tengo muchas tartas de queso en el canal aquí arriba te voy a dejar una que se hace con microondas súper fácil que está riquísima bueno ya tengo mi mezcla visto súper rápido me la llevo al molde que previamente le pusimos la base de galletas para este molde de 24 queda una tarta que te van a dar unas 68 porciones 6 porciones y la hace muy grande y 8 porciones perfecta y ahora con mucho cuidado me la llevo al horno horno precalentado siempre te lo digo y no me canso de decirlo el horno tiene que estar precalentado este a una temperatura de 200 grados y la vamos a poner un tiempo de 30 minutos en mi horno 30 minutos tuve chequeando puede ser que sean 28 32 en el momento que la vea si ya doradita cuando acaben la para apaga tu horno fíjate lo que estoy haciendo estoy apagando el horno y ahora el truco es abrir un poco la puerta y poner algo para que quede una rendija yo he usado una cuchara de palo y la dejo 10 minutos más dentro mira cuando sale está si tú vas a decir esto está crudo no 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 hazme caso sácala que baile ese mira mira así tiene que bailar como está bailando mi tarta de queso está perfecta ahora vamos a dejar que siga cociéndose con el calor remanente durante cuatro horas a temperatura ambiente tienes que hacer esta tarta 45 horas antes de que la vaya a consumir ya pasaron las cuatro horas y esto ya no baila como antes pero la cromosidad que tiene por dentro es una auténtica maravilla antes de desmoldarla por si acaso se fuera a poder llegar a pegar le vas a pasar una espatulina le puedes pasar un cuchillo finito con mucho cuidado de no estropear tu molde por todo el borde así como estoy haciendo yo de esta forma me aseguro que se va a despegar bien todas a la hora de desmoldar y no se me va a rajar mira la pinta que tiene esto el dorado perfecto y luego la cremosidad increíble no es la cremosidad esta de las tartas que están ahora de moda que te las ponen y tiene una natilla por todo el plato a mí eso no me gusta me gusta una tarta de queso que se mantenga y que tenga una cremosidad extrema extrema pero sin llegar a ser una natilla mira la pinta que tiene esto no me dirá que no es una de las tartas de queso más bonita que has visto bueno ahora voy a cortar una porción para que vea qué tal está por dentro y si tendría que probarla mira esto suavidad increíble y luego se mantiene muy muy bien si ves que está que quiere chorrear por el centro pero no llega a desarmarse riquísima igualmente si quieres la puede refrigerar también está riquísima lo que pasa que va a estar un poquito más guajada mira esto qué maravilla de tarta de verdad te digo creo que es de mis tartas de queso favorita mira por aquí me chorreo un poquito pero eso lo tolero solamente una chispita bueno espero que haga esta tarta porque te va a fascinar y no va a haber un sitio donde la lleves que no te piden la receta como siempre aquí tienes ingredientes para que pauses copia y no te olvides que la descripción del vídeo también te lo dejo ahora ahora sí a probarla tu tarta de queso lista para disfrutar espero que la hagas te encante y me deje en comentarios si es verdad o no que es una auténtica maravilla como siempre te digo si te gustó el vídeo manita arriba comparte suscríbete a la campanita para no perderte nada y nada eso un beso y hasta la próxima